Música Yo hice servicio militar en el Regimiento 25 de Infantería en Chubut. Fue durante todo el 1981, fui dado de baja en febrero del 82. Bueno, yo estando en mi casa, hacía prácticamente dos meses, me llega una notificación que me tenía que presentar de nuevo el Regimiento. Esto fue a mediados de marzo. Me suponía que era, como no me habían dado todavía el DNI, pensaba que era para retirar el documento, además, estaba licenciado hasta la baja. Y dije, bueno, lo demoré, estaba trabajando en un campo, dije, bueno, lo demoré, cuando termine voy. Y el 2 de abril me enteró, como la mayoría de los argentinos, el desembarco argentino en Malvinas. Entonces, obviamente, que por haber estado en un regimiento en el cual era uno de los más preparados, digamos, del ejército para la guerra, supuse que mi llamada era para eso. Y, bueno, me vine a Olver, pedí un pasaje, con la cédula de notificación, pedí un pasaje para el regimiento. Y llegué al regimiento el día 4 o 5 de abril. Parte de mi regimiento ya estaba, había desembarcado el 2 de abril y la segunda parte estaba preparada para salir hacia el puente aéreo entre Comodoro Rivadavia y Puerto Argentino. Y, bueno, yo quedaba afuera, había quedado afuera el listado, digamos, de los que tenían que ir. Entonces, la mayoría en clase 63, así que me puse a discutir ahí con un capitán que era mi jefe de compañía, que, bueno, que yo quería ir, que quería un lugar que me lo creía que lo tenía ganado por haber estado un año en el regimiento. Y, bueno, dije, no. Dice, bueno, el listado ya está listo. Le dije, bueno, o me voy a Magdalvina o me vuelvo a Río Cuarto. Sí, pero se va a hacer desertor. Y, bueno, me iré a buscar Río Cuarto. Yo a Magdalvina quiero ir porque consiguieron que mi lugar, que me lo gané y demás. Obviamente, todo esto es con la actitud de alguien de 18 años que veía a todo esto más una aventura que una guerra, como la mayoría, ¿no? Y, bueno, me cambiaron por uno de los 63 y llego a Puerto Argentino el 10 de abril a las 10 de la noche. Y, bueno, durante los primeros 20 días hubo toda una preparación. Yo llego sin fusil porque no había más armas. Fue uno de los últimos que llegó al regimiento y el soldado con el que me hacen el reemplazo no me puede dar el fusil porque el fusil era una pertenencia a cargo, digamos. Así que, bueno, tuvimos 20 días ahí con preparativo hasta que, en principio, nunca se sabía bien el lugar de defensa que íbamos a tener en la isla. Y a partir de más o menos el 20 de abril ya nos destina al aeropuerto, al puerto argentino, que sí, donde quedamos definitivamente. A partir de ahí ya ocupamos las posiciones en el aeropuerto el día 28 de marzo y el primer contacto que tuvimos con la guerra fue el día primero de mayo a las 4 de la mañana, que fue el primer bombardeo de los británicos a la pista y hacia todo el aeropuerto. Bueno, fue realmente muy traumático porque pasamos de la espera y la incertidumbre a la acción real. Y la acción real fueron 9 bombas de casi 700 kilos con alto nivel de explosivo para romper pista y demás. A las 2 horas, cuando amaneció, empezamos a tener el ataque de los aviones Harrier que venían de los portaaviones. Y durante todo el día, ese primero de mayo, nos atacaron constantemente con bombas, metrallándonos, las posiciones que estábamos ahí en la defensa y en la pista en particular porque los aviones no la habían logrado romper. Y la guerra transcurrió prácticamente de esta forma. Durante el día, éramos atacados día y noche de día por la aviación, por todo el fuego a disposición que tenían porque en este caso el aeropuerto, el aeropuerto argentino, era el cordón umbilical con el aeropuerto. O sea que rompiendo la pista o haciendo el mayor daño posible a la aeropuerto, lo que hacían era aislar la isla del continente. Y por la noche era el bombardeo naval. O sea, era todas las noches, constante, era a partir de las 6, 7 de la tarde, durante toda la noche, nuestras posiciones eran bombardeadas con cañones de naval desde las barcasas de la fragata que se situaban en el horizonte a 2 o 3 kilómetros de la costa. Nosotros teníamos cañones para repeler ese ataque de 15 kilómetros de distancia, mientras que la distancia que tenían la fragata, los cañones de la fragata eran 17 kilómetros. O sea que nosotros veíamos en el horizonte, a la caída del sol, como la fragata se posicionaba para disparar, era un tiro al blanco. Y cuando caía la tarde, se acercaba un helicóptero que tiraba una bengala, y en la zona donde caía la bengala, esa zona era batida durante media hora o una hora por fuego naval. Y después cambiaban la bengala para otro lado y sabíamos que donde caía la bengala, esa zona durante 45 minutos o una hora iba a ser un infierno porque era un bombardeo constante de, hablamos de 20, 30 cañonazos por 2 o 3 minutos, hacían una pausa a lo mejor de 2 o 3 minutos y se volvía a bombardear. Y así fue prácticamente toda la guerra, especialmente por la noche, donde el soldado necesitaba descansar, especialmente en el horario de comida, se los bombardeaba justamente para bajarle el ánimo, o sea, no había forma ni comer en paz ni dormir en paz, era constantemente bajo fuego. La zona del aeropuerto fue la zona que más se bombardeó en toda la isla. Y el 13 de junio, por la tarde, tenemos una formación en la cual nos comunican que el ataque venía, estaba ya muy cerca del puerto argentino, que venía del otro lado, digamos, nosotros estábamos en el aeropuerto, estábamos a 14 kilómetros de puerto argentino, y el otro lado, digamos, donde estaba viviendo el ataque, era aproximadamente unos 6, 7 kilómetros más. Que, bueno, iban a sacar soldados de la zona, del aeropuerto, para reforzar las primeras líneas. Y ahí me toca ir el 13 de junio a la zona de Zaperhill, que Zaperhill es la última línea de defensa del puerto argentino. Y, bueno, ahí fue cuando también tuvimos contacto con los británicos, y ahí recibimos el cese de fuego. A partir, más o menos, de las 8 de la mañana, nos comunicaron que había un cese de fuego y no la rendición. Que la rendición, en realidad, ya había estado firmada, pero nosotros, en esa zona, nos comunican que había un cese de fuego. Y, bueno, nos empezamos a replegar hacia el puerto argentino, prácticamente a la par de los británicos. Venimos nosotros caminando con el arma para el puerto argentino, y 200, 300 metros a la par, venían caminando los británicos para el puerto argentino. Era todo muy surrealista, porque era como que había una... Nos combatíamos, tuvimos meses combatiendo, y ahora nos venimos ahí, y no nos podíamos tirar, porque estábamos haciendo la orden del cese de fuego. Y, bueno, yo llego al puerto argentino, ahí nos organizan un poco, sacan algunos para un lado, nosotros los de 25 volvemos a la zona del aeropuerto, y dos días después entregamos el armamento, donde, bueno, fue el momento que tomamos realmente conciencia de la rendición. Porque si bien sabíamos que la guerra había terminado, que teníamos un cese de fuego, pero hasta que no entregamos el arma, la rendición uno no toma conciencia. Entonces fue uno de los días más duros de mi vida, ¿no? Un poco porque todo el esfuerzo realizado, muchos compañeros heridos, muertos, y bueno, uno ve todas esas cosas, y tener que entregar el armamento fue unas emociones increíbles de escribir, ¿no? Porque es como que ahí se te viene todo el mundo encima, porque no hay más nada por qué combatir. Todo lo que te mantuvo durante prácticamente tres meses, de pie, se te derrumbó en segundos. Y bueno, después de ese momento, yo tuve dos días más en la isla, me subieron a un buque inglés, el Norland, estuve aproximadamente cinco días en el buque, y me entregan a la fuerza argentina en Puerto Madryn. Estuve dos o tres días en el regimiento y ya me vengo, me mandan a mi casa. Y ahí empezamos otra guerra, ¿no? La vuelta fue otra guerra que dejó, dejó muchísima muerte, dejó, bueno, esto, ¿no? Que 40 años después estemos contando las cosas y que muchos, muchos probablemente de los que las vean ni siquiera lo sepan, que en realidad esto debería haber sido algo inmediatamente después. Un poco para recoger los datos frescos de los veteranos y otra cosa, la contención, ¿no? A los veteranos nos va a ser bien contar sobre la guerra porque de alguna manera al encontrar interesados en la historia de Malvinas tenemos una contención porque nos damos cuenta que durante 20 años a los veteranos ni Malvinas le interesó absolutamente nadie. Eso fue un daño tremendo para los veteranos. La mayor cantidad de suicidio lo tuvimos en ese periodo y hay mucha gente que de ese periodo no se puede recuperar porque el daño estuvo hecho y a nivel psicológico que es lo más grande porque, bueno, las heridas físicas se superan pero las heridas psicológicas no se superan jamás. Y, bueno, esto, ¿no? Tener un espacio, un museo donde mostrar la guerra por ahí sin una perspectiva política. Malvinas durante estos últimos años particularmente es como que se ha usado a nivel político para un lado o para el otro y en realidad Malvinas es el punto de ruptura de cualquier partido político. Nosotros somos ningún veterano o no hay ninguna bandera política, al contrario. Estamos totalmente en contra. Nuestra única política es la de Malvinas, la de malvinizar, la de dejar un mensaje para la gente que viene de atrás, un mensaje original que no lo diga, que no lo cuente un historiador desde la perspectiva justamente esta, ¿no? De ideológica, inclinado para un lado o para el otro, sino de lo real. Y, bueno, por eso que estas cosas a nosotros, como te digo, nos hacen bien porque sabemos que es un registro que va a quedar y que, bueno, que si algún historiador libre de prejuicios ideológicos algún día lo toma y hace de esto algo grande, bienvenido sea. Y, bueno, hoy por hoy digamos que a 40 años de la guerra no hemos tenido todavía una respuesta contundente sobre la contención no solamente ya al veterano sino a los familiares, ¿no? Yo creo que se está perdiendo mucho esto del nacionalismo y por ahí aparece la bandera argentina en los días del mundial y después no, aparece el 2 de abril pero en algunos lados y el 3 de abril se quita por eso es que yo creo que Malvinas con el tiempo va a tener su lugar en la historia que le corresponde y los veteranos también, ¿no? in a la historia y los veteranos de los veteranos que no haya que no haya